Ahí está Comas diciendo que ya suena el silbato, comienza el fútbol, ya juegan Arturo Fernández Vial y Lautaro de Buin. Viene la orden, levanta, viene apareciendo un hombre, ahí aparecía Rodríguez. Impecable, quedaba a mitad de camino otra vez, era Nelly Veloso, Jorapé, se salvó el cuadro vialino. Pelotazo largo, hoy se viene, un hombre en el área, le pegó y ahí estuvo, tremendo, fenomenal. Nelly aunque recupera, otra vez Vidal, la tira en el área, le pegó, uy casi, casi, casi se mandan. Una grande Juan Paula y tiro de esquina para el cuadro visitante. Acá viene, Lautaro se atrive, viene a buscar, pelotazo al vacío, un hombre en el área, se da vuelta, le pegó, palo. Se salvó, ahí quedaba otra vez Vidal y la echa afuera, ahí estaba el primero Hugo para el cuadro de Lautaro. Ahí estaba el primero en un contraataque, parecía un ataque inofensivo, le pegó muy suave, la picó prácticamente. Era nuevamente por ese costado Canesa, meter el centro, cuidado el cabezazo y estaba atento, velozo Hugo. Llegó a fondo el cuadro de Lautaro, viene el pelotazo, buscando por el medio, ahí la tiene otra vez Bravo, viene Diego, una buena nomás le dicen, una buena. La tiene Bravo, le va a pegar, le pegó, yo ya lo cantaba Juan Paolo, yo ya lo cantaba pero ahí reaccionó Jerez. Y la pelota que se va al tiro de esquina que lleva el número tres, le va a pegar Bravo, indica la jugada, las parejas están listas, el balón ya viene a jugar, dice el señor Comas. Le viene a pegar Bravo, a la altura el punto penal, cabezazo, le pega en total y absolutamente desviado. Por acá viene, a recuperar el cuadro de Vial, Ávila. Aquí llega el golazo, 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 golazo. Golazo de Alido. La pelota Que se llueve en el área Sale mal Jerez Se confió, no le pega No le pega el cabezazo Y ahí aparece Si no me equivoco Ese Muñoz, la cabeza El cabezazo bombeado Me extraño Y la pelota que se mete adentro, 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 adentro Adentro, 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 adentro Muy adentro Acá viene El cuadro de Alina Que está la quimbra de la torta Vente en el centro En un breve gol 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 Lazo de Alina En los 37 En los 37 El pelotazo largo A correr Se hace la jugada Se hace la jugada Bravo Corre, 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 corre Mete el centro Mete el centro Y dice Jogoi La logran sacar Y aparece Bravo de nuevo Un cachetazo Nada que hacer Y la pelota que se mete adentro, 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 muy adentro En los 37 En los 37 Alegría, alegría A celebrar, a celebrar Cae el segundo para Arturo Fernández Vial Ahí le va a pegar otra vez Pino Mete en el centro Balón soltronado Y el hombre que aparece Le pegó La sacaron en la línea No sufre Arturo Fernández Vial Sigue el martilleo La logran buscar Aparece Ávila Para sacarla cuando antes No, 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 no Hay falta en contra de Neri Veloso La trae otra vez Bravo Diego que mete el pelotazo Aquí está la guinda Se viene Ángel Vuela, vuela Ángel Logra pinchar Ángel Aló Ángel Lo dejó en el camino Le pegó Ángel Siete acabaron las alas Ángel Habría sido para que apagaran la luz Y habernos ido de forma inmediata Juan Pablo Que viene tocando más atrás En la última línea de Pino Cuando acá Acá como dice ya Se acabó Se terminó Se terminó, se terminó, se terminó Se terminó, se terminó, se terminó Se terminó, se terminó Se abrazan los Vialinos Agradece A la gravería Los de Lautaro Ahí se van Tristes Camisbajos Taciturnos Melancólicos y tristes Ahí se van los de Lautaro Los del Vial Se abrazan Miran Agradecen Señoras y señores A los 23 Muñoz colocaba el 1 a 0 Y a los 37 Jugadón Tremendo Pelotazo de Bravo Aparece Canessa Se la devuelve Y Bravo dice Aquí está el segundo Esto es definitivo El marcador En deporte Manía 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 Por el deporte En femenina FM Que indica 2 2 2 para Arturo Fernández Vial 0 0 0 Para el Lautaro De Wynn